Si Ultra, si la denuncia de Ultra procede, sale adelante, la mujer de Lenién, malas noticias para ella. No le va a volver a coger 20.000 fula a Lenién en su vida. Como mucho le cogerá 20 kilos, porque Lenién va a estar pinchando para Ultra una pila de años, por no decir los otros tres. Y ese es el nuevo show con el que se desayuna el exilio cubano y los cubanos de la isla. Esto evidentemente no es una acusación para Ultra, faltaba más porque él fue el afectado. Pero para que ustedes vean que hemos pasado de un exilio al que casi se les reverenciaba. Un exilio que para muchos significaba el honor, significaba el amor propio, significaba el amor a la patria, significaba el verdadero significado de la palabra hombría. Porque ahora yo estoy harto ya del infantilismo, ese no porque yo soy hombre, porque yo soy hombre, tú no eres hombre. Hombre es José Daniel Ferrer, ese es hombre de verdad. Y hombre son, si quieres meterlo en ese cajón, la dama de Blanco. Esa lo tiene bien puesto. Todas esas mujeres, todas esas chamas, toda esa gente que está presa en Cuba por haber salido a la calle, o por en su momento haber dicho Alcántara, esos son hombres. Tú que vas 4, 5, 6, 7 a caerle en pandilla, no solamente a Ultra, sino a otro, porque tú eres un consorte, porque tú eres un volado, porque tú eres un candela. Tú no eres hombre, tú lo que eres es un imbécil. Eres un imbécil que ha confundido el tocino con las 4 temporadas del año. Y ese es el exilio que representa, consciente o inconscientemente, o es con el que se identifica, mucha gente lo identifica, ese exilio con la causa de la libertad de Cuba. Atrás quedaron nombres como Mascanosa, Gubermato, todo eso quedó atrás. Para las generaciones nuevas, todo eso quedó atrás. Pregúntele a un joven de La Habana, un joven de cualquier parte de Cuba, que le diga solamente 3 nombres de 3 opositores que estén, que no sean Alcántara ni Osorgo, que son los más famosos, que le diga 3 nombres de 3 opositores que estén en las cárceles cubanas, padeciendo por la libertad de todos. Porque esa gente no está presa, porque un día se levantó y dijo, yo quiero ir para el tanque, yo quiero ir para el cana, y salió y empezó. No, no, esa gente salió porque tiene una convicción, una convicción en la que incluye a todos esos que les ignoran, a todos esos que no se saben su nombre. Por eso yo digo, pregúntenle a cualquier joven en Cuba, oye, tú sabes el nombre de 3, y son los que están muriéndose por la libertad de esos jóvenes, y no se lo saben. Pero ahora pregúntenle, oye, dime 5 nombres de reggaetonero, de gente de repartero, gente del género urbano, 5 no, te dan 15. El taller, el micha, pecho de mula, alepollo, puchipluma, namá, paticote, yo qué sé, con los nombres de esos que se ponen. El tonto, el explotado, el fundido, el defondado, yo qué sé, el nalga triste, yo qué sé. Te dicen 50.000 nombres. Y eso es lo que se extrapola a fuera de Cuba. Porque la gente esa que vive en Cuba sale y sigue haciendo lo mismo, sigue pensando exactamente igual. La gran mayoría, que me lo han demostrado, la gran mayoría sigue pensando exactamente igual que la porquería que hacía en Cuba. Y ese es el exilio que viene. Porque el exilio que viene no solamente son el show este que se va a formar y otros que vendrán. No, 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 no. Está también ese en micha, en micha, que ahora está en Cuba, el tipo que hasta el otro día estaba llorando porque no llenaban sus conciertos en Miami. ¿Para qué? Para comprarte tu traya. Para que tú te metas tu whisky, para que tú te metas tu borrito de Valenciaga, tu descarga. Tú quieres que los cubanos estén en esa mediocridad para que tú vivas como un señor. Tú que eres más mediocre que todo eso. Toda esa gente, toda esa gente hace 25, 30 años, a esa gente no se les ocurría ni subirse una tarima a cantar. Esa gente no se podía comparar con músicos cubanos, de verdad. El cubano ha dejado de oír música. Ustedes me perdonan, porque yo no estoy en contra de género urbano, no estoy en contra... Yo a veces oigo esa música. A veces la oigo, a veces la pongo en casa. Alguna que otra canción. Pero cuando esa música se convierte en la manera de pensar del cubano y el comportamiento de esos músicos es el mismo de los que lo siguen, de sus admiradores, es que eso ya ha dejado de ser música para convertirse en una porquería. Eso es una porquería. Esa gente, la mitad de ellos no saben ni cantar. Tienen que unirse a 62 para hacer un tema. El tema, por ejemplo, Mermelada para tus narcas. Yo qué sé. El Micha, el Fuchi Fuchi, el Pan con Pasta, el Tocuato, el Beauty, el X-Yo, el Buggy Boo. 60 personas para hacer una canción que cuando oye la letra tú dices, coño, si yo en Borracheras que he cogido he escrito cosas mejores que eso. Mis hijas con 5 años han escrito cosas mejores que eso borracho. Borracha la niña. Por decir algo. Señores, por favor. El mundo no es de los consueltes, el mundo no es de los neules, el mundo no es de los rufas, el mundo no es de los aceres. Esa gente está perdida en este mundo. Por eso, cuando llegan a Miami, caen presos, se meten en problemas porque siguen haciendo la misma porquería que hacían en Cuba. da igual que tu país sea libre. Si tú no evolucionas aquí, tú vas a seguir siendo el mismo consortico, vas a estar con la rufa, parado en la esquina, con el aguaje, moviendo los brazos al caminar, oye, no me mire, oye, que tú voy a la jeva y no vas a evolucionar, vas a hacer lo mismo. hoy son los castros, pero mañana van a estar los felipes y te van a vacilar igual porque el problema es este. El problema es este y tus ídolos, la gente a la que tú sigues. Y cuando digo que el exilio que viene es complicado, miren lo que viene ahora. Ahora viene el Ignacio este, un tipo que se burló de todo un pueblo, un tipo que jugó con los sentimientos de todo un pueblo. El Ignacio Jiménez ahora está anunciando que va a emitir un programa en el mismo horario que otra ola. Ese tipo no le va a comer la tostada a otra ola, pero se va a aprovechar de que otra ola está en el bombo. Y entonces, coño, mira, ¿y ustedes qué creen que van a hacer los cubanos? ¿Ustedes creen que los cubanos le van a dar la espalda? ¿Ustedes creen que los cubanos no van a decir nada? Este HP me engañó una vez y yo por ahí no entro de nuevo. ¡No! Van a volver y le van a dar like y le van a dar view y se van a meter en el canal y en dos meses ese tipo va a tener 30.000 personas y visualizaciones de 40.000, 50.000. Eso es lo que va a pasar. Hace unos meses por ahí yo hice dos videos sobre un tipo el encapuchado cubano del canal S. Tocororo Mambí. Yo dije que no iba a volver a hablar de él si no sucedían dos cosas. Una, que se demostrara que él era un perseguido político pero de lo de verdad, que él era quien decía. Y dos, que se demostrara que estaba loco o que era de la seguridad del Estado. Bueno, no se ha demostrado nada porque hace dos meses el tipo cogió, apagó la planta, abandonó el campamento y no se sabe nada de él. El canal está ahí, suben un video ahí descaladito de vez en cuando pero el tipo que dijo que hasta el final que él iba a liberar Cuba que... 10.100 seguidores tiene. 10.100 seguidores tiene. Más una pila de visualizaciones. Metía directa de tres horas y la gente se las llamaba. Profe, maestro, usted es el que sabe, usted es el que sí, usted... Tipo desaparecido de la escena. ¿Ustedes se creen que la gente ha cogido y ha dicho este nos engañó, me quito del canal? No, ahí están todavía 10.100 suscriptores, señores. Dicen, me han dicho, no tengo ninguna prueba así que no afirmo nada. Dicen que está desaparecido porque está involucrado en delitos en los que tiene que ver personas con edades que no son las legales. Dicen eso. Me han comentado un par de veces eso. Dos personas diferentes, pero como no hay prueba, ahí se queda como un comentario. Pero lo importante, la gente sigue a esos tipos, la gente sigue a esos personajes. Ignacio, el diseñador, el 19 de abril de 2021, dijo esto. 46 días hasta el 4 de junio, día que presentaré pruebas de todo en una transmisión en vivo de 6 horas. Te comenzará a las 2 p.m. en Cuba o Florida. 103 días hasta el 31 de julio, día, esto lo dijo Ignacio, que caerá el régimen, que caerá el régimen. Después del colapso que les provocaremos por haberles hecho perder toda la fortuna robada al pueblo. el camino desde las pruebas hasta el 4 de junio, desde las pruebas del 4 de junio hasta los resultados del 31 de julio, ya lo caminaremos juntos sin oportunistas ni vividores y con todos los agentes castristas infiltrados, descubiertos. llegan tiempos maravillosos para los cubanos honestos. Repito, esto lo dijo Ignacio Jiménez el 19 de abril de 2021. El mismo Ignacio Jiménez que ahora promete empezar un canal nuevo, un programa nuevo, parece ser que en el mismo horario de otra ola en el que promete ir con verdades, con cosas. Señores, se le va a llenar el canal. Usted dirá, no, se le va a llenar el canal. ¿Por qué es así? ¿Por qué funcionamos así? Bueno, yo no, pero bueno, me incluyo, porque soy cubano también. Funcionamos así. Cubano dice, yo no tengo tiempo a ver eso. Sí, coño, pero tienes tiempo para ver la bobería. Tienes tiempo para ver el que te está vacilando. Tienes tiempo para ver a chocolate que el pobre tiene dos neuronas y no las usa a la vez, la va alternando lunes, miércoles y viernes y domingo usa una y martes, jueves y sábado usa otra. Chocolate diciendo ¿y a dónde me lleva estar oyendo al tarado este? ¿A dónde me conduce? ¿Qué me aporta estar oyendo al tarado este? O el tiger riéndose sin ganas para aparentar que está controlando la situación, que no le afecta las cosas que le dicen. Toda esa bobería infantiloide que eso es propio de quinceañeros pues eso lo están lo están poniendo en marcha unos tipos adultos a los que tú sigues unos tipos a los que tu libertad les importa tres pepinos porque ellos están para aquí, para allá, para aquí, para allá. Van a Cuba, recholata, van para Miami, whisky. Van para Cuba, recholata, Miami, whisky. Bing, bang, bing, bang. Mientras tú te estás amando tremendo cable, creyendo en ellos, oyéndolos a ellos, tarareando sus canciones en vez de buscar otros héroes, si es que quieres buscar héroes, busca otro, busca otro ejemplo, busca otra gente que te represente mucho mejor. Lo que te repito, Cuba no es Lenien, ni ni el Boris este, ni los otros dos que agredieron a Ultra. Eso no es Cuba, eso es descaro. Esos son cuatro tipos que al saber que fue lo que, en fin, y se abrotaron y yo, oh, por el Ultra y tal, igual. Esa porquería, esa tiradera, esa, ese aguaje, eso no libera un país. Eso no transmite absolutamente nada. Pero tú estás ahí como un loco, siguiéndolo, dándole like, la view, poniendo comentarios como tú eres lo máximo, los cubanos somos lo máximo, ¿lo máximo de qué? Por cantar, te voy a coger contra la pared, te voy a meter chaveta, te voy a dar, te voy a repellar. Eso te convierte a ti en lo máximo como cubano. Pues permíteme que te digas que estás diciendo una estupidez. Tú oíste esas palabras que leí, esas palabras que leí de Ignacio Jiménez. Debajo de esas palabras de Ignacio Jiménez, no había ni un comentario, ni un comentario contra él. Todo era, ahora sí, este es el tipo, este es el que no va, hay que creerle, este es sabroso, este es bacán. Y así nos va, señores, así nos va, y así nos seguirá yendo mientras no dejemos de seguir a este tipo de personas como si fuera Moisés en el desierto o abriendo el no señores, no, 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 no. Esa gente no representa a Cuba, esa gente es una parte de Cuba, esa gente representa a Cuba si tú, tú, tú le das el poder para que te represente. ¿Qué es lo que te represente? ¿Qué es lo que te represente?